No sé si puedo confiar en ese carroñero. O sea, ¿qué mierda quiere? ¿Será que sí va a darme lo que necesito? ¿Qué estoy haciendo? ¿O esto sí vale la pena para que Fiena esté bien? ¿Qué clase de madre soy? Mi hijo es la excusa perfecta para nunca dejar de jugar. Gracias.